...de entregarte tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucha... Ven cuando quieras a mí Ven si es que quieres hablarme Aunque yo pienso que todo se habló Ya nada puede cambiarse Ven que no quede por mí Yo estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera negarte el favor Por todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazos Esta vez o te quedas o te das Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte Que quisiera volver a empezar Ven cuando quieras a mí Ven si es que quieres hablarme Aunque yo pienso que todo se habló Ya nada puede cambiarse Ven que no quede por mí Yo estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera negarte Aunque debiera negarte el favor Por todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazos Esta vez no te quedas o te vas Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte Que quisiera volver a empezar Con la pura verdad en los labios Con la pura verdad en los labios Con la pura verdad en los labios Si, era bella Si, era muy bella Si, era muy bella Si, era muy bella Ella Y era orgullosa Como una llena Y me fingía un amor Que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse halagada Y oír que era bella 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 Inaguantablemente bella, 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 bella Sí, era bella, sí, era muy bella Pero vacía, pero tan fría Que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra Sí, sí, era bella Sí, sí, era muy bella Para mirarla, para adorarla Para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna Para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella Bella, 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 insoportablemente Bella, 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 bella Inaguantablemente bella, 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 bella Bella, 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 bella ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que aprovechas mi ausencia Para dar con la forma De encontrarte con ella Sé que al volver yo la espalda Tú la miras con ganas Y deseos de tenerla Sé Si no estoy que la llamas Y la abrumas y engañas Como zorro a su presa Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo No olvides que soy perro viejo Cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza Me das compasión Me das pena Sé Que aprovechas mi ausencia Para hablarme de lunas Y de mil cosas bellas Sé Que tu mano en su mano Desde amigos de años Tú acaricias y aprietas Sé Que sabré de lo tuyo Que en el bar y en la mesa A su lado A su lado te encuentras Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Se nota Se nota que no la conoces Se nota que no la conoces Tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya que no la conoces Pues ella ya sabe quién eres Esa tristeza Me das compasión Me das pena Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú y yo Ramo de imágenes Tú y yo Una simple fórmula Tú y yo Caminan las hadas de aquí para allá Tú y yo Unido de pájaros Tú y yo Llegando en silencio Tú y yo Se forma una página Tú y yo Haciendo una fábula Tú y yo Jugamos a un verso Sin comas Sin reglas Sin tiempos Ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los besos A hacer un intento La luna es más grande que ayer Se hunden mis manos A cada momento Encuentro una flor Eres tú Me siento tan cerca Te siento tan dentro Te miro en un radio de luz Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una simple fórmula Tú y yo La luz ha nacido Ya tú y yo El sol viene entrando Deslizas tus pasos Y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa Mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una simple fórmula Es una aventura Rosar tu rodilla Tuya acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo La flor y la fábula 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 Es mi corazón Que se muere de celos Aquel gorrión Que suspira en el árbol Es mi alma que llora Si no me haces caso Si ves por el cielo Una blanca paloma Es mi vida Es mi vida y mi voz Que te van a decir Lo que yo te quiero Esa triste guitarra Esa triste guitarra Que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te dice No me abandones No me abandones Esa triste guitarra Esa triste guitarra Que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma Es mi alma que quiere Volver a verte Volver a verte Si un día la lluvia Acaricia tu cuerpo No es agua mi amor Son tan solo mis besos Si el sol en la calle Calienta tu cara Son rayos de amor Que me salen Que me salen En el alma Si el aire una tara De alborota tu pelo No es el viento Soy yo Que quisiera vivir En tu pensamiento Esa triste guitarra Esa triste guitarra Que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te dice No me abandones No me abandones Esa triste guitarra Que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma que quiere Volver a verte Volver a verte Esa triste guitarra Que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te dice No me abandones No me abandones Esa triste guitarra Que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma que quiere Volver a verte Yo tenía mi vida llena Había dicho en cualquier trincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me dieron Y me dieron que se llevó Detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Que es una ladrona Que me ha robado el sueño Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar Por no dejar No me ha dejado nada Detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya Yo tenía mi vida llena Había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me dieron que se llevó Detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Detenerla ya Detenerla ya Es una ladrona Detenerla Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar Por no dejar No me ha dejado nada Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Detenerla ya Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya 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 La lengua Del